Este programa arranca allá por el año 2016, tiene como finalidad apuntar en primera instancia a la titulación de aquellos estudiantes tanto efectivos como que no lo sean, que vengan rezagados, que hayan debido a distintos motivos tenido que dejar el cursado de sus carreras, pero que adeudan relativamente pocas asignaturas, la posibilidad de retomar sus estudios universitarios y de esa manera poder acceder a la titulación correspondiente. Y desde el inicio hasta la actualidad, aproximadamente cuántas personas han obtenido el título gracias a este programa. Bueno, gracias a este programa, como vos decís, un poco más de 250 personas han logrado acceder a su título, tanto de grado o pregrado. Observamos, sí, en los últimos años, como de alguna manera una cierta disminución en cuanto a la cantidad de consultas. Entendemos que también es producto de que todos aquellos que fueron requiriendo este acompañamiento han ido logrando concretar con la titulación tan ansiada. ¿De qué manera se trabaja? ¿Cómo es el acompañamiento que hacen los docentes a las personas que ingresan a este programa? Bueno, este programa tiene dos convocatorias anuales, una que se da en el mes de febrero y otra que se da a partir del mes de julio, que es una convocatoria que llega a través de los distintos medios de comunicación de la universidad, como también a partir del contacto que los propios coordinadores de carreras de las distintas facultades tienen. Se genera una primera instancia que es de esto, de consultar, de convocarlos, particularmente a los que estén interesados, ver la situación en la que se encuentran y posteriormente comienza toda una etapa de asesoramiento propiamente dicha, en donde las facultades ahí juegan un papel que es fundamental, a través de las distintas figuras, tanto lo que son los secretarios académicos de las distintas facultades, los registros de alumnos y en particular lo que tiene que ver con los coordinadores de carrera que generalmente lo hacen trabajando conjuntamente con algún tutor que las propias departamentos, las propias carreras van designando para trabajar con aquellos estudiantes que se incorporan a este programa. Por último, profesor, ¿la intención es entonces darle continuidad a esta iniciativa de la Secretaría? Sí, sí, totalmente. De hecho, en lo que es nuestro primer año ya de gestión, tuvimos el año pasado la convocatoria con total normalidad en el mes de julio. En este mes de febrero del 2024 también la misma convocatoria se volvió a replicar. Así que sí, la idea es que todo lo que podamos hacer para acompañar como universidad a aquellos estudiantes, reitero, tanto efectivos como que hayan dejado de serlo por el tiempo que haya pasado, poder estar acompañándolos para que puedan concretar el logro tan ansiado que es la titulación.